Eliana, bienvenida a Informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, Andrea, hola Cecilia, ¿cómo andan? Buenas tardes. Buen día. Bueno, contanos un poquito, Eliana, vos hiciste un descargo, lo ponemos así a título general por inseguridad, básicamente por este tema, y queremos partir de la base de saber, bueno, ¿en qué zona vivís de la ciudad? Sí, bueno, yo vivo acá, de noche vivo acá en el centro, pero mi trabajo es productora agropecuaria, tengo un campito, o ironía, o ironía, a 10 cuadras de donde el viernes pasado estuvo el gobernador. Mirá vos lo que son las ironías. ¿Por qué decís ironía, Eliana? ¿Por qué? Porque un dispositivo total de patrulla, de todo, de clase de seguridad, me llevo a mi campo y me encuentro con que habían entrado a robar nuevamente, por eso la ironía. ¿El mismo día? El mismo día, y esto estoy hablando del viernes pasado, y el martes pasado, o sea, fue el viernes, y el martes pasado también. En total, te la hago cortita, porque sé que los tiempos televisivos son cortos. Sí. En dos, casi dos años, he sido víctima de 10 robos, de los cuales 8 animales vacunos han sido frenados, listos, listos para comercializar. Mi campo está a 12 kilómetros de aquí, del centro de la ciudad, y ya te digo, y a 10 cuadras de donde estuvo el gobernador. El gobernador y también el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que recordemos en la oportunidad, bueno, vino acompañado de dos móviles para la patrulla rural. ¿Ustedes allí tienen presencia de la policía, digo, más allá del despliegue que hubo la oportunidad de la visita oficial? Me das pie exacto para hablar. De la patrulla rural no tengo más, no encuentro palabras más que de agradecimiento. Así lo destaqué también en mi nota que decidí, que pedí ayuda de viralizar. Patrulla rural, excelente, excelente el trabajo. Cuando tienen los medios, trabajan, pero excelente. Aparte, la calidad de personas humanas que son. Todo fenómeno, de hecho, en febrero de este año, detuvieron a una persona, la cual ocasionó un caenamiento de un animal, y robos en Michalé. Fue detenida la persona, el cual tenía antecedentes delictivos por abigeato, y estaba libre. O sea, aquí quiero destacar algo, que la patrulla rural, en este caso, yo personalmente me animo a decir yo, como Liliana, que es la policía que creo que muchos quisiéramos tener. Pero, y yo aquí los problemas, yo no sé quién falla. Sí, los fiscales, ayudantes de fiscales, jueces, quienes dictan las leyes. Entonces, ¿por qué me hago todas estas preguntas? Porque llegamos a un punto que patrulla, investiga, ve todo lo que se puede hacer. Dos cosas claritas, fáciles. Para tener una orden de allanamiento, es dar vueltas y vueltas que no se lo dan. O la otra que pasó el otro día, para que científica, policía científica, vaya a levantar huellas, es toda una vuelta, porque es todas las leyes que lo impiden. Por eso digo, no sé quién es que falla. La policía, en este caso, patrulla rural, no. Claro. Vos decís, se hace todo, la policía hace toda la resquiza, bueno, tiene este problema que para allanar, si tiene un dato, no consigue la orden de allanamiento rápido. Y en el caso de uno de los 10 robos que vos nos decís, encuentran a la persona que lo había hecho, que ya tenía antecedentes. ¿Qué pasó con esa persona? Por lo que tengo entendido, está como estamos nosotras, caminando tranquilamente por la calle. Claro, porque vamos a decir que, o sea, vigiato es punible, pero hay que ver cuántos años le han dado, porque si le dan la pena mínima es excarcelable. Digo, esto dice la ley, no lo digo yo. El problema es que esa persona probablemente sale y vuelve a cometer el mismo delito. ¿Estás hablando de esto? Exactamente, exactamente. Y otras preguntas que yo me hago, por ejemplo, así como los desarmaderos de autos, que sabemos que la gente compra todos los repuestos y sabemos que son robados. También sabemos que los celulares son robados y la gente lo compra. Y esto yo me hago esta pregunta, ¿a dónde va que es la carne robada? Bueno, vos, perdón, Eliana, pero vos estás hablando de todo aquello que por ahí no se vende a través de un medio oficial. Exactamente, así es, así es. Pero ojo, no me pasa a mí, yo no soy solo la víctima. Es un montón de personas que le pasa en el campo exactamente igual que a mí. No soy yo sola. Yo decidí ser un poco, hacer una movida o algo porque esto no puede seguir así. Es como que, a ver, hay una cosa. O sea, yo no es que yo no crea en la justicia, ¿eh? Porque yo soy una persona que siempre creo que la justicia triunfa. Pero a mí me parece que en estos momentos la justicia es lenta. Viste que hay un dicho que dice, el lerdo se toma el agua turbia. Sí, que la justicia lenta obviamente no es justicia. No termina siendo justicia. Eliana, de todos los casos que dijiste, 10 en más o menos en un tiempo de dos años. ¿Todos fueron por adigeato o te sustrajeron otros elementos? Bien, 8 de ellos animales muertos. Y dos veces, prácticamente en dos veces, la última en febrero de este año, me vaciaron la casa. Lo típico, electrodomésticos, ropa, herramientas, etcétera, etcétera. Ahora, siendo el adigeato, digamos, el robo más frecuente, tremendo tener que acostumbrarnos. Estás haciendo una nota como 10 robos en dos años, la verdad es increíble. La policía pudo determinar, o vos, esa carne como vos bien decís. ¿Hay sospechas que se venden a algún lado, se vende a particulares, se vende en una carnicería, va a un frigorífico? ¿Hay sospechas sin dar nombres? Y las sospechas siempre se están, viste, que Tandil, si bien es una ciudad grande, te dicen, mira, fulanito tal vez vendió a tal persona, y a Mengano se lo vio en tal lugar. Claro. Volvemos a caer en lo mismo. Claro. Cuando la policía va con esos datos, hasta que se dictaminan las órdenes de allanamiento, el asado ya se lo hicieron. Claro, y vos estás, imagino, Eliana, de alguna manera también en esta nota apelando a la solidaridad de aquel que, bueno, se transforma en demanda de esos productos, ¿no? Como decías, de la carne que por ahí se vende por lugares no oficiales, o sea, también apelas a eso, a que todos seamos conscientes de las cuestiones o de los insumos que compramos que pueden venir o provenir de un delito. Exacto. Por eso el título de mi escrito era Somos víctimas o cómplices. Claro. Aparte, otra cosa, lo que económicamente me perjudica. Representa, lógico. Un animal, te doy una cifra exacta, 38.000 y 42.000 pesos cada vez que me faenan un animal. Claro, claro. Vos pudiste, porque acá, a ver, el cuestionamiento, sacando la patrulla rural, que vos decís que han actuado, la verdad, muy bien, va por varios lugares, ¿no? O te preguntás si son los fiscales, si son los jueces, si son las leyes creadas, escritas, aprobadas por los políticos. ¿Vos has tenido algún acercamiento? No sé, el mismo día que te robaron con la presencia de Kicillof, el Ministro de Seguridad, ¿pudiste llevar tu inquietud, una nota, algo, un petitorio? ¿Alguien te ha escuchado o esto es el comienzo? No, no, no. Fue, a ver, esto sucedió el día viernes y yo comencé el día sábado. Igual, de todas maneras, solamente he tenido contacto con patrulla, después de la parte política, nadie se ha acercado a mí, ni de seguridad, ni nada de eso. Solamente tengo contacto con patrulla. Bien. Y, Aliana, ¿y esta situación que, bueno, has vivido vos, ¿pudiste hablar con otros vecinos y también la situación es similar ahí en otros campos? Últimamente, en estos últimos meses, veníamos medio tranquilos. O sea, desde febrero, que me sucedió a mí el último robo, así por los alrededores, es más, lo estuve hablando con los chicos y el jefe de patrulla rural, estaban como medio tranquila la situación. Pero sí, obviamente, acá en los alrededores, en todos los lugares, sucede a mi vecino una vez, también dentro de estos dos años le mataron tres animales. Aquí en la zona de Camino hacia Garrey o Camino a la Patria, de hecho, hasta mi abogado particular, el señor, el doctor Marcelo Archeri, en su campo le mataron ocho animales en poco tiempo. O sea que... O sea que esto ya es... Es un accionar que se repite, pero declara. Que se repite y estamos hablando de mucho dinero y como vos bien decís, a ver, hay rápidamente compradores, ¿no? Se roban, se faenan y hay rápidamente compradores para esta situación. Dijéramos en vulgar, el circo todo armado. Así es, sin duda, sin duda. Increíblemente, mucha, pero muchísima gente que se ha aprendido en esto por las redes sociales, contestándome por Facebook, Instagram, me escriben mensajes y me dicen, sí, acá a mí me sucedió igual, sí, a fulano también. Es una movida. Pero bueno, yo lo único que pido, textual, es que la justicia haga algo. No sé quién falla. Si supieran, mirá, no tengo ningún problema en decir, creo que fulano o mengano. Por eso me hago preguntas, porque no sé dónde... Claro, claro. Y más allá de estas preguntas, ¿también te has comprometido con la denuncia formal cada vez que fuiste víctima de un hecho? Justamente me das pie para otra pregunta que me iba a hacer. A ver. Cada vez, cada vez que yo sucedió algo, hice una denuncia. Porque eso es importantísimo. Diez denuncias. Ahora, sumando mi denuncia y la de muchísimos vecinos y todo, y ya que acá sí digo los políticos, acá sí me animo a decir los políticos, o quienes conducen la justicia se rigen por las estadísticas. Hagamos una estadística. ¿Cuántas denuncias por robos y abejeatos en los campos hay? Y ahora yo me pregunto, ¿cuántos presos hay respecto a esas denuncias? Hagamos una estadística y creo que vamos mal en la estadística. Muy mal. Bien. No sé si entender lo que quiero expresar. Sí, sí, sí. Claro, se entiende perfectamente. Que el número estás diciendo es como inversamente proporcional. Sí. ¿No? Totalmente, totalmente. No, además, bueno, esta paradoja, ¿no?, de venir a entregar patrullas, que seguramente vienen muy bien estos patrulleros, estas camionetas para... Que además ustedes en el campo pagan una tasa especial para esto, también hay que decirlo. Claro, claro que sí, claro que sí. Para tener más seguridad y más control, que no siempre se cumplía. Yo te digo, vuelvo a repetir otra vez y no me canso de decirlo, patrulla rural con los medios y también con el personal que tiene, porque ahí tenemos otro inconveniente. Sabemos que Tandil es un campo que tiene muchas hectáreas, es un partido con muchísimo campo y tiene muy escasez de móviles y también de personal. Digamos que estos dos móviles que trajeron de la provincia vienen muy bien, pero no es lo único. Por supuesto, por supuesto, pero mucho más tendría que ser. Te vuelvo a repetir, mucho más. Sí, claro, porque la zona a vigilar o a controlar es bastante amplia. Sí, y además es un dinero extra que aportan, bueno, vuelvo a reiterar, desde el campo ustedes aportan una tasa diferenciada justamente para tener un mayor control y vigilancia. Ojalá, Eliana, bueno, esto, esta nota, empiece a aprender una alerta de algo que viene pasando hace muchísimos años, pero bueno, hay que reformar también las leyes, el código, porque, bueno, ya atraparon a alguien que cometió este delito en tu campo y está libre. Sí, 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 correcto, sí, 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 sí. Bien. Oye, ya te diosé el nombre y todo, pero por una cuestión propia de seguridad, no lo voy a decir, por supuesto, porque vos viste que hoy en día las... Tenés que cuidarte y protegerte. Sí, totalmente. Así, aparte dicen, hay unas cuestiones que dicen que últimamente quieren hacer leyes para proteger a la mujer, pero bueno, otra pregunta que me hago acá, ¿quién respeta y quién protege? ¿Quién a quién? Claro. Sí, se entiende, se entiende lo que has dejado planteado, Eliana, y te vamos a agradecer muchísimo por esta comunicación con la Radio Canal del Eco, ha sido muy amable, ¿eh? Bueno, bueno, gracias a ustedes por preocuparse y bueno, ojalá sea el comienzo de algo bueno para todos, para todos los que andamos por la buena senda y que queremos trabajar tranquilos y vivir en una ciudad tan linda como es Tandil, ¿no? Exactamente. Trabajar tranquilos, mirá algo tan elemental y simple, pero que no siempre se da de la mejor manera. Gracias por darnos tu testimonio. Buena jornada. Por favor, gracias a ustedes, que tengan una linda tarde, chicas. Bueno, igualmente... Igualmente...